Durante ciertas noches de otoño, sobre todo aquellas en las que el asma o más bien los efectos secundarios producidos por los medicamentos para atenuarla, me dejan en un estado que no podría calificar como de dormido o despierto. Estas son las palabras con las que inicia la novela más reciente del escritor Mario Bellatín, Disecado, una edición publicada por Editorial Sexto Piso. El autor define esta novela, Disecado, como una especie de arte poética, donde constantemente hace preguntas a su yo. El ritmo del tiempo real, hay dos tiempos, un tiempo subjetivo, que es el tiempo de este escritor que se convierte en un sudoble, que le permite ese tiempo para reflexionar sobre su escritura, que es una milésima de segundo, y hay otro tiempo que es el tiempo real, que de alguna forma un lector lo puede encuadrar en una noche. A lo largo del relato, su yo, de Bellatín, siempre cuestiona su arte de escribir. Me encanta ese tiempo y ese espacio porque es como un espacio presente, constante, que es lo que va sucediendo a lo largo de una noche, pero cada vez que se menciona, cada vez que ese personaje, Mario Bellatín, encuentra a ese otro Mario Bellatín, a ese mi yo, o a esa letra árabe en la que se transforma en cierto momento, es un presente congelado, un presente disecado. Me fascina, repito, esa persistente manía que ha llevado al escritor a recomponer de maneras diversas su autobiografía. Fijaciones de infancia, las que todos tenemos, pero de maneras diferentes. De lo general a particular, de la experiencia universal a la experiencia peculiar, se engendra la narrativa. El presente plasmado en disecado está relacionado con el aquí y ahora de los caminos místicos y la oración. Y es importante para alguien que quiera dedicarse a escribir realmente, conocer de alguna forma cuáles son los elementos que lo hacen diferente a los demás. En disecado encontramos un juego retórico para desprender a ese yo, puesto invariablemente con signos de interrogación.